La cascadita del cajón Se escucha el ruido del agua abajo cayendo Hay poca pero Pero hay, en días pasados vinimos y no había Seco, seco esto Nada más que impresionante se ve Parece que está a punto de llover Vean, nada más las nubes Qué hermoso se ve El poste arriba de la lomita del ferrito Perfecto